¿Qué lindo? Utilizo este ingrediente y hago un plato que me gusta. Hoy hemos empezado a técnica, qué linda técnica. ¿Ahora qué hago? Hago un plato con esta técnica. Ok, muchas veces los ingredientes nosotros los italianos han puesto 200 años para entender que el tomate se puede comer. Y ahora el tomate es nuestra tradición. En técnica, muchas veces es un juego de estilo entre los chefs. Quien es más bueno, quien es más malo. Yo sé hacer esto, tú sé hacer otro. En vez de verlo, pero para nosotros, el proceso creativo es el background gustativo. Los gustos como identidad. El gusto contra cualquier tipo de homologación. Vosotros pensáis, sin ingrediente, sin técnica, solo los gustos. Los gustos identificativos de un territorio. Ecco porque hay que trabajar en el profundo, en la raíz, para interiorizar los gustos y llevarlo en platos. Nosotros dividimos esto en el background gustativo. Nosotros el trabajo que hacemos es un trabajo de gusto. Trabajamos por temporada. En vez de verano, cuando venís a comer nuestros restaurantes, invierno y verano son completamente los restaurantes divisos. Gracias.